Y Border The BTS continúa clasificado en el Top 5 del Hot 100 de Billboard. El 9 de agosto a la local, Billboard lanzó 8 mejores rankings para su famoso Hot 100, su ranking semanal de las canciones más populares en Estados Unidos. La semana pasada, Border The BTS rompió el récord de Olivia Rodrigo en el Hot 1, con más tiempo en la lista en 2021, en el Hot 100, encabezando la lista 9 semanas no consecutivas, contando su récord único y reemplazarse en la parte superior de la lista dos veces seguidas cuando Permision to Dance y Border cambiaron lugares. BTS gobernó el Hot 100 en el número 1 por 10 semanas consecutivas. Esta semana, Border se ubica en el número 4 en el Hot 100, debajo de Stay, de The Kid, Latle y Justin Bieber, God For You de Olivia Rodrigo y Levitant de Dua Lipa. FT, Da Baby, Border continuaron clasificándose en los 5 primeros Hot 100 después de su larga racha en el número 1, mostrando su longevidad estable en la lista. Y Border también se clasificó en el número 1 para su décima semana en la lista de ventas de canciones digitales y se clasificó como número 20 en la lista de canciones de radio. El Hot 100 de esta semana es para la semana con fecha del 14 de agosto y las listas completas de Billboard para esta semana se actualizan el 10 de agosto. Y 7 veces que V de BTS transformó anuncios comerciales en sesiones de moda de alta gama. V de BTS es la moda y un top model. Ser modelo no es su carrera principal, pero sus habilidades como modelo han sido reconocidas y elogiadas por fotógrafos profesionales y editoros de moda en todo el mundo. No solo tiene una cara que es increíblemente hermosa desde cualquier ángulo, sino que también se sabe que V es la cara o el genio pictórico que es capaz de digerir cualquier concepto dado con varias expresiones faciales y poses creativas. Su habilidad innata como un genio narrador de historias se puede ver no solo a través de su música, sino también en cada fotograma tomada en una sesión de fotos. Con V no hay un solo momento perdido. V de BTS ha representado a numerosas marcas en todo el mundo y ha posado para diversos rodajes comerciales. Aunque sean anuncios comerciales, V sin embargo ha logrado transformarlos en arte, como si se tomaran para revistas de moda de alta gama y no para fines comerciales. Aquí hay siete ocasiones en las que V ha convertido anuncios comerciales en sesiones de fotos de alta costura. V de Lotte Duty Free 2021 Con un fondo al rojo vivo, V ha logrado parecer aún más sexy con sus geniales expresiones faciales, su mirada intensa y profundidad, y sus labios descendentes naturalmente hermosos. Es como si bailara elegantemente con sus logros y hermosos dedos, y no posara para una tienda de comestibles. V de Lotte Duty Free 2020 De nuevo con el fondo rojo y esta vez con el cuello alto rojo, mira esta pose. V está sentado en una silla sencilla y poco atractiva, que logra convertir mágicamente en un accesorio para una sesión de fotos de alta gama. Además, V puede ser el único que puede hacer que un cuello de tortuga parezca tan sexy. V para Samsung Galaxy S21 Quiero decir, mira esa pose y perfil lateral, con un conjunto completamente negro, la mano en su cadera, con el otro sosteniendo ese teléfono, o tan elegantemente V está convirtiendo este anuncio de una sesión de alta costura. Y esa mirada y ese escultural perfil lateral, ¡qué belleza! V para Samsung Galaxy Boots Pro. Al mostrar su majestuoso perfil lateral, mientras inclina ligeramente la cabeza hacia un lado, el brazo sobre la cabeza y la mano para alcanzar el auricular, V ha creado otro baile elegante y fascinante. Su mirada sutil pero poderosa, y este perfil lateral, incomparable, son increíblemente hermosos. V de fila, Este es nuestro verano. Este es un anuncio de equipo deportivo, y V aquí solo usa una camiseta negra súper simple y casual, jeans de mezclilla y un par de zapatos blancos. ¿Qué tan especial? La respuesta es V. Él hace toda la diferencia. Apoyado con tanta elegancia contra una pared blanca monótona, V alargó la proporción de su cuerpo colocando la parte inferior de su torso y las extremidades inferiores lejos de la pared. Con un pie de puntillas delante del otro, tiene un anuncio de un guardarropa de diseñador de clase alta, solo V puede hacer esto. V de fila, ve más allá. V luce un suéter casual, pantalones negros sencillos y zapatos de deporte. Está de pie en una habitación vacía con iluminación roja. Todo es tan simple, sin embargo, con V y sus geniales habilidades como modelo, obtiene más y mucho más de lo que esperabas. Sus dedos y cuellos largos, delicados, hacen posible que esté posando para la portada de una revista de moda elegante, y no para un simple atuendo deportivo. V de fila, renacimiento inverso. Si la marca no fuera revelada, ¿podrías decir qué sesión de fotos es esta? Esto parece una sesión de fotos de belleza. V parece ser más delicado y hermoso que la flor de sus manos. Si la perfección tuviera rostro, definitivamente sería V. Y Jungkook de BTS comparte sus pensamientos sobre su impacto positivo en los negocios locales y la industria minorista. A Jungkook de BTS recientemente se le preguntó que compartiera sus pensamientos con respecto a su impacto positivo sobre las empresas de cosecha propia y de la industria al por menor en una entrevista con Weaver's Magazine. Es un hecho conocido que Jungkook sacudió la industria minorista con el poder de su marca, en numerosas ocasiones al vender productos con un solo uso o mención y provocando artículos agotados a nivel nacional y mundial en múltiples ocasiones. Jungkook compartió que durante la pandemia las empresas y los restaurantes no están bien, por lo que estaba feliz de haber tenido una influencia positiva que ayudó a las personas en tiempos difíciles. Entonces, si tuve un efecto en una sola persona, valió la pena. Jungkook en la revista Weaver's. Muchas de estas empresas locales como Shigansa, Lamo de Chef, etc., pasaron de ser pequeñas empresas de solo una línea a abrir tiendas físicas en los principales grandes almacenes gracias al efecto Jungkook. Debido al poder de marca de Jungkook, las ventas de Teacen crecieron 500% y se volvieron exitosas a nivel mundial después de que Jungkook fuera visto bebiendo kombucha en su live. Cada empresa le agradeció personalmente su influencia positiva. Jungkook también compartió que estaba agradecido de que muchas de estas empresas hicieran donaciones a causas valiosas. El impacto de Jungkook realmente va más allá de vender productos. El poder de su marca permite la creación de efectos dominó positivos, sostenibles y a largo plazo de las empresas y la economía en general. Por cierto, descarga la aplicación Kawai, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. Te dejo el link para descargar la aplicación en la descripción de este video. Y ARMY los miembros siempre pueden saber cuando Jungkook está mintiendo. ¿Qué pasa cuando conoces demasiado bien a tu idol? ¿Sabes cuando está mintiendo? Por supuesto, ARMY pueden decir si Jungkook de BTS está mintiendo, sobre todo durante los partidos. Hay solo un par de señas a las que debes prestar atención. Primero echemos un vistazo cuando Jungkook no está mintiendo. Aquí está su rostro de verdadera incredulidad durante un juego. Lo habían acusado de ser el culpable y sin razón. Siempre que dice la verdad sobre ser inocente, los ojos de Jungkook lo dicen todo. Sin embargo, hay algunos indicios de que está mintiendo. Uno, sus ojos. Jungkook es tan honesto que es obvio cuando miente. Una señal reveladora es que no puede mirar a los ojos a los miembros. Dos, sus risas. Durante un juego quien tocará sus Googles recibía un disparo con agua. Jungkook se dio cuenta de esto temprano. Después del descuido disfrutó tanto que le dispararan con agua que seguía tocando sus gafas a propósito. Sus risas al confirmar su teoría lo eran todo. Por supuesto, cuando su Hyun se enteró inmediatamente lo negó. ¿Ves cómo vuelve a evitar sus ojos? Tres, huir. Cuando nada funcione, corre Jungkook, se escapa rápidamente después de ser descubierto. Sin embargo, no es que detuviera a los Hyun, incluso corrió a la bañera de hidromasaje para esconderse. Ahí lo tienes, los miembros y los fans conocen a Jungkook tan bien que no les puede ocultar nada. Mejor suerte la próxima vez, Jungkook. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Comparte este video con tus amigos, dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Activa la campanita, dime qué integrante es tu favorito, comenta algo de los integrantes de BTS y nos vemos en el próximo video. ¡Añón!